Esta mañana hemos visitado, en primer lugar, hemos estado en canteras para comprobar cómo se ha quedado una de las obras con cargo al superávit de Hidrogea, en el que nos hemos gastado alrededor de 90.000 euros en una actuación muy necesaria, como era también cambiar toda la red de pluviales de toda la calle Mayor. Hemos estado hablando con los vecinos, comprobando que efectivamente esa obra se ha quedado muy bien y era muy necesaria, pero también he querido aprovechar la ocasión para reencontrarme, y las miro a ellas porque están allí con todas las mujeres y hombres, pero su mayoría mujeres, para contarles el proyecto que vamos a hacer aquí, en el Caserío de los Díaz. Hablamos de unas 300 personas que viven aquí, me comprometí con ellas y con ellos a que abordaríamos unas obras de actuación, de acondicionamiento de todo este entorno, y vengo a decirles que hay un proyecto ya, he venido acompañada con el concejal responsable, el señor Ortega, para enseñarles un poco cómo van a ser las obras, unas obras que vamos a empezar a hacer en cuanto tengamos ya ultimado el proyecto, pero que a lo largo de la legislatura lo que queremos es hacer con ellas, poco a poco, acondicionando esta zona entre todos. Y no vamos a permitir que nadie nos diga ni les diga lo que tiene que hacer, porque no lo va a hacer ni el Gobierno. El proyecto va a ser con las aportaciones de las mujeres, de los hombres que habitan en el Caserío de los Díaz. Bueno, damos las gracias a la alcaldesa Ana Castejón, que ha venido a visitar el pueblo, ella prometió en su día que ayudaría a que siguiera adelante un pueblo tan pequeño, pero con tantos proyectos de futuro, y muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a los demás componentes que a venudo visitan para desarrollar las obras que hay previstas.